Atención 31, 31, 31, 31, 35, 5, adelante cambio. Patricio necesita hablar con Augusto, adelante cambio. ¿Puedo dormir? Augusto, la luz, Augusto escuchando, Augusto escuchando. Comunicación interna entre el general Augusto Pinochet y el almirante Patricio Carvajal. ¿Alguien dice que está en la moneda? Entonces, hay que estar listo para actuar sobre él. ¿Va a ir? 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 Está ofreciendo parlamentar. Petición incondicional, no parlamentar. Petición incondicional. Bien, conforme. Petición incondicional, él se le toma a preso ofreciéndole nada más que respetar la vida, digamos. Ahí dice la integridad física y la integridad se le va a hacer pausa. Con informe. O sea, que se mantiene el ofrecimiento de sacarlo al país. Se mantiene el ofrecimiento de sacarlo al país. En el avance claro, ya por lo que todavía volan. Con informe. Sí, sí, sí.